La comunidad italiana es uno de los pilares fundamentales en lo que se refiere al apoyo y desarrollo del hogar italiano. Es por ello que conversamos con Fabricio D'Alessandro, dirigente de esta comunidad, quien nos define cuál es la función, el trabajo y los objetivos de esta comunidad que tanto ayuda en nuestro país. Nos encontramos ahora en el Patronato Inca, que se encarga de tutelar los derechos de los ciudadanos italianos, que nace después de la Segunda Guerra Mundial con la intención de asistir a aquellos italianos que necesitaban ayuda en materia de ciudadanías, de pensiones y diversas cuestiones que tienen que ver con la comunidad italiana. La colectividad italiana en Uruguay es muy grande y dentro de la colectividad italiana existen diversas instituciones. Instituciones que nacen con esos emigrantes que vienen de Italia con el deseo de poder asistirlos en diversas materias. En el tema de asistencia es lo que nosotros particularmente nos dedicamos y se le da tutela a esos italianos que se encuentran tal vez en una situación de indigencia en todo aspecto. Las asociaciones italianas cumplieron un rol fundamental dentro de nuestro país, también en lo que es la difusión de nuestra cultura. Para nosotros es un argumento principal ayudar a aquellas personas que se encuentran en situación no solo de indigencia, sino con dificultades o enfermedades. Por eso es que para nosotros es un gran orgullo que nazcan nuevas instituciones con ese poder de poder ayudar a aquellas personas más necesitadas. En la actualidad los italianos nacidos en Italia, que residen en nuestro país, no son muchos, pero evidentemente, dado la emigración que se hace en los años 50, hoy en día son personas y adultos mayores. Por lo cual nosotros nos dedicamos principalmente a esas personas y ayudarlas en toda materia. Por eso que para nosotros es un gran orgullo poder contar con la compañía de Gerardo y de lo que es el Hogar Italiano, que se dedican pura y exclusivamente para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Es importante mencionar que hace muy poco tiempo llegó a nuestro país el nuevo embajador, el señor Fabrizio Petri, el cual ha mostrado un gran interés para aquellas personas más necesitadas y en situaciones más complejas. Así que para nosotros es verdaderamente un honor poder contribuir con todo aquel que más necesita. Invitamos principalmente a las nuevas generaciones, a aquellos descendientes de italianos, a aquellas personas que tienen un amor por Italia y tal vez no son ciudadanos o tal vez sus familiares no son italianos, a involucrarse a lo que es la cultura italiana y nuestras raíces y tal vez a todas estas instituciones que hacen un gran trabajo desde hace muchísimo tiempo. Residencial Bildmore